Muy buenos días mi gente preciosa, mi gente linda. Hoy estoy súper acompañado con mi amiga, mi compañera Indira Pérez, que siempre nos trae información súper importante acerca de nuestra salud, acerca de nuestro bienestar personal y también cómo comer mejor y nutrirnos de la manera correcta. Y el día de hoy, Indira, contame de qué vamos a hablar. Mira, hoy vamos a hablar de un tema que en algún momento de nuestra vida siempre padecemos, ¿verdad? Que viene siendo lo que es el colon irritable. Entonces, entre lo que estábamos medio platicando, algunos síntomas que normalmente algunos pacientes pueden tener o cómo identificar si estamos padeciendo de colon irritable. Porque nosotros normalmente como nicaragüense pensamos, ok, tengo colon irritable, o sea, identificas prácticamente cuando comes chile. Entonces, decís, ah, ando irritado el colon, me siento un poco afectado, pero muchas veces estaba mencionando que tiene que haber a nivel de estrés. Entonces, si el paciente tiene un problema de nivel de estrés, es donde más se da. En este caso, la flora intestinal, en este caso, se hace una modificación. Aparte de eso, tiene que ver mucho si sos intolerante a algún alimento. Puede ser intolerante al gluten, intolerante normalmente a la lactosa. Entonces, tenés que ver mucho qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son los síntomas que normalmente podemos tener nosotros? En este caso, ¿qué podemos identificar? Uno, el aumento del abdomen por lo que estábamos mencionando, por lo que estábamos mencionando, por los gases. Un crecimiento extraño. Exacto. Entonces, obviamente, como tenés mucha flor, la flora intestinal está como modificada, entonces comienza a aumentar el abdomen, pero en este caso tiene que ver mucho con la gas. Estabas mencionando algo muy importante que decía anteriormente, las heces fecales. Entonces, normalmente nuestros intestinos se parecen mucho a nuestra nariz, para darnos como una idea. Entonces, si vos te fijás, en la nariz tenemos vellosidades. Entonces, si nosotros no tenemos una buena alimentación, siempre quedan desechos, como podríamos decir, la mucosidad de nuestra nariz. Entonces, ¿qué vienen siendo las heces fecales? Normalmente se llama peritaltismo lo que sucede, en este caso con los movimientos normales del intestino. Entonces, cuando tenés un problema de colon irritable, entonces puede que el colon quede un poco estacionado. Y en este caso te puede dar hasta problemas de estreñimiento o incluso también puede dar afectaciones como diarrea. Entonces, el paciente normalmente va a hacer evacuaciones. Entonces, ese es otro síntoma. Si tenés algún problema de diarrea, otro, como te mencionaba, flatulencias, que tiene que ver mucho la acumulación de gases y ver qué alimentos son los que te están dando. Porque normalmente los pacientes consumen mayor cantidad de carne. O las carnes, las carnes rojas son un alimento bastante fuerte. Sí. Exacto. Entonces, tenés que identificar, uno, qué es lo que está sucediendo. Dos, viendo también la parte de desparasitación que siempre les menciono a los pacientes. Porque recordemos que tal vez puede ser que tengas un problema de colon, pero también puede que esté, como se podría decir, como camuflado, que tengas algún parásito en específico. Entonces, lo mejor es hacerte un examen de laboratorio, descartar y si seguís con ese problema, ver qué tratamiento se pueda. Indira, y para nuestros amigos televidentes, que tal vez deben estar preguntados en casa, Indira, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo comer? ¿Qué alimentos me recomendás para poder mejorar o comenzar a tratarme de manera saludable este problema? Ok. Entonces, en este caso, como te mencionaba, identificar, uno, qué alimentos son. Yo siempre hago énfasis a algo. El día a día lo vamos a hacer como un diario. Entonces, yo hago como un diario de lo que yo consumo y ver si ese día que yo consumí un ejemplo, un café con leche, que normalmente siempre está como a la mesa en los nicaragüenses y me dio problema intestinal y tal vez al día siguiente no lo consumí. Entonces, puede ser que soy intolerante a la lactosa. Entonces, yo lo que puedo hacer es hacer la modificación de consumir un producto que no tenga mucha cantidad de lácteos. En este caso, o utilizar una enzima que te puede funcionar si tal vez sos muy adicto. En este caso, porque tenemos muchos pacientes que le gusta mucho el queso o todos los derivados. Lácteos, crema, la leche. Utilizar alimentos que en este caso tengan, nos ayuden mucho a la flora intestinal. Existen suplementos alimenticios o suplementos nutricionales de igual manera que te ayudan a la flora intestinal. Entonces, puedes utilizarlos en este caso para ayudar y mejorar el sistema. Otro para mí que siempre tiene que estar en la mano son los té. El té de menta, té de manzanilla. El té verde puede funcionar, pero más té de menta y té de manzanilla porque te ayudan más a hacer la digestión en este caso. ¿Y qué piensa usted de la clorofila que hoy en día está tomando bastante auge? Sí te puede funcionar, pero en sí recordemos que no solamente es un tipo de alimento, sino que tiene que ver el conjunto de todo. Es todo lo que hagas durante el día, porque yo puedo decirte, ok, yo puedo tomarme la clorofila o puedo tomarme el té de manzanilla o el té de menta, pero si después me como una carne o me voy a consumir, si soy intolerante a la lactosa, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, identificar cuáles son los alimentos en sí, hacer cinco tiempos de comida, tratar de hacer meriendas pequeñas que en este caso nos puedan ayudar, frutas que nos puedan ayudar al sistema digestivo de igual manera y recordemos pues siempre ayudar como por ejemplo alimentos que sean como desintoxicantes, frutas que sean antioxidantes, de igual manera que te puede funcionar. Recordemos que también el colon irritable tiene que ver mucho si tenemos pérdidas de sangrado en la heces, o sea, por eso te digo es identificar qué es lo que está pasando. Indira, ¿y qué piensa usted? ¿Qué consejo le puede dar a nuestros amigos televidentes que tal vez están con la curiosidad o están viendo alguna información en las redes sociales sobre los desintoxicadores de colon? ¿Qué opina sobre eso? Mira, fíjate que dependiendo, tenés que conocer si está certificado, uno, ¿verdad? Dos, si en realidad hay un, ¿cómo te puedo decir? Como un experimento se podría decir o como algo científico que te avale ese producto, que en realidad esté utilizado anteriormente para darte cuenta si en realidad funciona. Es eso, ¿verdad? Siempre leer el etiquetado nutricional en la parte de atrás, qué es lo que contiene, darnos la curiosidad como de investigar. Y recordemos, si abusamos mucho de este producto, lo que hacemos es barrer la flor intestinal. Exacto. Entonces, no es muy adecuado. Entonces, hay que saber cuáles son las dosificaciones que en realidad se tiene que consumir. Como igual los probióticos y los prebióticos. Existen diferentes tipos de prebióticos y prebióticos, en este caso para diferentes tipos de floras intestinales. Bueno, doctora Indira, siempre un placer acompañarla y que me acompañe también y estar con usted acá en el canal. Me gustaría que nos diera sus números de contacto, sus redes sociales para todos esos televidentes que están interesados en seguir aprendiendo más. Si quieren algunos tips nutricionales, algunos tips de salud, ya saben que pueden escribirle a ella y ella con mucho gusto lo va a estar atendiendo. Así que... Nos pueden buscar en las redes sociales como Nutricionista Indira Pérez, en Facebook o en Instagram. Igual, si tienen alguna duda, una consulta, nosotros pues les podemos estar más o menos atendiendo. Y si tienen algún tema que les parezca, nosotros podemos tratar de abordarlos el otro martes. Excelente. A ustedes. Bueno, entonces, mi gente, preciosa, esto fue el tema de hoy acerca del colon. Ya estamos más informados, ya sabemos cómo manejar este problemita que es muy común el día de hoy en nuestras familias y nuestros seres queridos. Y bueno, y vamos.